Necesitan acciones para poder sancionar a las personas que están quemando actualmente y es por ello que la ABT encabezó un operativo en la zona del Choré. Y fueron junto con la policía porque se había dado la información de que comunarios no estaban dejando ingresar a la zona de la reserva del Choré para poder apagar los incendios. Entonces, la ABT tuvo que acudir al lugar con la policía. Buscaban notificar a los responsables de los tres incendios más graves que se registraban en la zona y esto sucedió. Son las 8 de la noche, partimos de Yapacanía a las 4 de la tarde. Son cuatro horas de viaje para llegar al Choré. Ya estamos en el lugar. Sin embargo, estamos a escasos metros para llegar al punto exacto donde se originó el incendio que generó mucho daño al medio ambiente. Pero vean ustedes cómo es la ruta. Un terreno bastante inaccesible, sobre todo por la cantidad de polvo que existe en el lugar. Sí, de acuerdo a nuestras imágenes, tenemos una afectación aproximada entre... Hasta el momento ya hemos rebasado los 57.000 hectáreas aproximadamente. Otorgamos el derecho en lugares que están autorizados. ¿Y nos fiscalizan? En este caso no están autorizadas en ningún lugar. A partir del primero de agosto, las quemas están suspendidas a través de la resolución administrativa 177. Por ende, toda quema que a partir de esa fecha existe es ilegal. En el recorrido hacia la reserva forestal del Choré, hemos podido evidenciar que hay una serie de situaciones que dan cuenta de que hay asentamientos humanos en este lugar. Prueba de ello es que estamos observando esta huella de oruga que sirve para abrir sendas para que las personas ingresen con sus vehículos. Esto no debería pasar en un área como esta. No veo asentamientos humanos ni nada, sin embargo existe el camino, continúa para poder llegar al lugar. Es una reserva. Es natural de que haya caminos, postes, mochones. Obviamente que no, ¿no? Obviamente que no, pero nosotros no somos la autoridad competente para poder determinar eso. Los mojones que ustedes han visto, los mojones que mencionan que hay en diferentes lugares, ya en cada determinado espacio ya hay mojones, ya hay señalizaciones de terrenos, supuestas parcelas. ¿Asentamientos? Tal vez. Nosotros no nos vamos a meter más allá porque no es nuestra competencia. Nosotros como institución hemos venido a recabar temas técnicos para poder, a través de nuestro equipo jurídico, hacer las acciones legales correspondientes.